La posibilidad de enjuiciar a los expresidentes Tras una semana de escándalo y mucha actividad política, los días pasados estuvieron tomados por la conversación que el presidente López Obrador dictó desde las conferencias mañaneras. López Obrador planteó de nueva cuenta la posibilidad de hacer una consulta pública para tomar la decisión sobre enjuiciar o no a los expresidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Las declaraciones de Morena, las respuestas de la oposición, lo que han dicho algunos expresidentes y las posibilidades legales de la consulta, todo se lo explicaremos aquí en unos minutos más. Este martes será un día movido en la agenda política. Dará inicio el periodo ordinario de sesiones legislativas, así como el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Con nuevas mesas directivas y presidentes, los legisladores están por presentar las agendas de sus partidos de cara al nuevo periodo. El presupuesto de egresos y la ley de ingresos, la ley del fuero, la reglamentación de la marihuana y otros temas serán protagonistas en las discusiones próximas. Por su parte, López Obrador dará su mensaje con motivo del segundo informe de gobierno, mismo que ha comenzado con una serie de spots televisivos que hablan de los temas importantes para su gobierno. Las agendas y los posicionamientos, los mensajes y los protagonistas, las fechas y las relevancias, la cobertura completa por politico.mx. Por otra parte, las redes sociales se encendieron en conversación y polémica respecto a los símbolos patrios de nuestro país. La decoración de un águila juarista en el Zócalo Capitalino provocó diversas reacciones en el espectro digital. Desde el expresidente Felipe Calderón hasta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se vieron enfrascados en discusiones sobre el origen del escudo histórico. Hay quienes aseguran que es una falta porque representa la imagen del partido en gobierno, Morena, mientras que otros defienden la decoración aludiendo a la pertenencia nacional que tiene la misma. Los agarrones y la grilla, las defensas y los ataques, los contextos y la historia, todo sobre el debate de la semana en las redes sociales, aquí en politico.mx. También la caída del Producto Interno Bruto, todo sobre la Convención Nacional Republicana, los nuevos partidos políticos y más. Esto es politico.mx, de las redes a la televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buen domingo. Soy Juan Pablo de Leo. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un fin de semana más para que juntos revisemos la información de la política nacional, de la vida política más importante de la semana y, por supuesto, también de los hechos a nivel internacional. Antes de iniciar con la información, como todos los días, y si me lo permiten, lo voy a invitar a que se una a nuestra comunidad de politico.mx, porque no solamente somos un programa de televisión, no solamente somos un portal de Internet, somos todo un medio multiplataforma digital del cual queremos que usted sea parte. Ingrese rápidamente, le va a salir aquí un código QR, saca su teléfono, le toma una fotografía al código QR que está aquí de este otro lado, inmediatamente lo va a dirigir a esta página de Internet en nuestro portal. Tiene 10, 15 segundos para hacerlo, así es que váyase preparando y ahí usted se puede inscribir a nuestro boletín que todas las mañanas le va a llegar a las 7 de la mañana. Se puede inscribir a nuestra aplicación móvil, bajarle en su teléfono y tener la información más importante, más relevante. Están las redes sociales y, por otra parte, también el podcast, el canal de YouTube y otros productos. Por supuesto, ahí está, tómele la foto al código QR. Si no lo pudo hacer, no se preocupe, porque al finalizar el programa también lo estaremos invitando de nueva cuenta. Antes de ir con la información, vamos a revisar cuál va a ser la pregunta del día de hoy. Lo invitamos a que ingrese a www.politico.mx y ahí, en la primera plana, inmediatamente que ingrese a nuestro portal, va a tener la pregunta del día de hoy. Consiste en lo siguiente. A días del segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo consideras que ha sido su desempeño durante estos dos años? La primera opción, positivo, por arriba de lo esperado. La segunda opción, en la medianía, con algunos claroscuros. O la tercera opción, negativo, con muchos temas pendientes. Este martes será el segundo informe de gobierno. Ya le estaremos platicando al respecto, pero mientras tanto y por lo pronto, ingrese al portal, conteste a la pregunta y conviértase en parte de la comunidad. Y participe con nosotros de Político, Político.mx. Vamos con uno de los temas más importantes de esta semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador marcó la agenda política y lo hizo, una vez más, con la idea de juzgar a los expresidentes. Esta es una idea con la que ha estado jugando desde su campaña presidencial. Tras la semana anterior, en la que los videos y las filtraciones fueron los protagonistas, básicamente todos los días de esta semana que se va, el presidente se refirió al tema desde su conferencia mañanera. A pesar de la montaña de procesos legislativos y judiciales por las cuales tendría que pasar una iniciativa así para juzgar a los expresidentes, a los exmandatarios, el presidente López Obrador ha deslizado la idea a partir de una decisión del pueblo, una consulta popular que estaría llevando a cabo para cumplir con los mandatos de la ciudadanía. Vamos a preguntarle a la gente si quiere que se enjuicie a los expresidentes del periodo neoliberal, de Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Cedillo, Fox y Calderón, porque lo que está pasando, la crisis de México tiene que ver con la política llamada neoliberal, que es una política de pillaje que se aplicó en todo ese periodo. Y es que este tema comenzó desde el 2018 con su campaña presidencial. Entonces, como candidato, aseguró que el tomar posesión como presidente de la República estaría enjuiciando a los presidentes del periodo neoliberal por los presuntos delitos cometidos durante su gestión y enlistó las razones una por una por las que abriría una investigación en contra de sus antecesores, quienes remarcó forman parte del que ya lo decía es el periodo neoliberal de México. Carlos Hernández de Gortari estaría siendo juzgado, por ejemplo, por entregar empresas públicas a particulares. Ernesto Cedillo por el Fobaproa, Vicente Fox por traidor a la democracia y el fraude del 2006, Felipe Calderón por la guerra en contra del narcotráfico y Enrique Peña Nieto por corrupción. Y ya para el 2019, el presidente López Obrador cambió el discurso, canceló la idea de consultar a la población para enjuiciar a los expresidentes. La consulta para abrir los expedientes de sus antecesores y determinar si habría juicio por corrupción en contra de estos presidentes, ya lo decíamos, Salinas de Gortari, Cedillo, Calderón y Peña Nieto, en aquel momento dijo que se llevaría a cabo el 21 de marzo del 2019. Sin embargo, López Obrador decidió cancelarla. Esto debido a que la reforma al artículo 35 constitucional que permite realizar consultas ciudadanas y que sea vinculatoria, en aquel momento no estaba aprobada. Creo que debemos dedicar todo nuestro tiempo, todos nuestros esfuerzos a que cambie el país. Si es indispensable, se hace, pero yo no creo que debamos estar anclados en el pasado, que debemos de ver hacia adelante. Ese es mi punto de vista, eso es lo que he sostenido, solo que sea mucha la exigencia de la gente, porque yo siempre le voy a hacer caso a los ciudadanos. Eso en 2019. La idea del juicio volvió a tomar fuerza estos últimos días ante la ebullición política con el caso de Emilio Lozoya, las acusaciones de filtraciones, y entonces el presidente puso en la discusión pública el tema durante toda la semana. El lunes, López Obrador no descartó ser él quien solicite un juicio en contra de los expresidentes. Sin embargo, confió en que sea la ciudadanía o el Congreso quien realice esta petición. Entre el 1 y el 15 de septiembre de este año, en la conferencia mañanera, AMLO delineó que, de acuerdo con la Constitución y la ley en materia, en los primeros días de septiembre se debe hacer la solicitud formal de consulta y se podría hacer si la tercera parte del Congreso lo aprueba o el 2% de los ciudadanos del padrón electoral lo solicita o finalmente sea el presidente de la República quien directamente lo solicite. Estoy informando a tiempo. Lo mejor sería que las firmas las aportaran a los ciudadanos. Si no alcanza el tiempo, eso sería lo mejor. La segunda posibilidad es que lo hagan legisladores. Y la tercera es que lo solicite el presidente. Yo voy a esperar hasta el final. Pero no descarto la posibilidad de hacerlo. Porque es democracia. Aunque yo vote en contra de que se juzgan los expresidentes. Y después, el día martes, el presidente volvió a insistir con este tema en la conferencia mañanera. Ahí informó que una consulta ciudadana para solicitar juicio a los expresidentes podría realizarse el próximo año electoral. Esto sería entre el 6 de junio y el 1 de agosto del próximo 2021. Esto solo en caso de que entre el 1 al 15 de septiembre se haga ya esta solicitud formal. Aseguró que busca que sean los ciudadanos quienes soliciten este juicio, pues no desea ser él el verdugo. Y expresó que están a tiempo para realizar la consulta. Como en ocasiones anteriores, el presidente ha dicho que a nivel personal, él votaría en contra. La justicia no sólo es castigar, la justicia es prevenir o también es prevenir. Entonces, yo definí eso. Sin embargo, también dije que la última palabra la tenía la gente y que hay el mecanismo, lo de la consulta, si se reúnen las firmas, si los ciudadanos independientes, nosotros no estamos llamando a eso, pero no podemos tampoco impedirlo, no debemos impedirlo, porque son iniciativas de los ciudadanos. Si se organizan los ciudadanos y obtienen la firma para que se lleve a cabo la consulta, pues se tendría que hacer de conformidad con la ley. Yo sí también quiero comentarles que votaría en contra. Y ante esta insistencia, la insistencia de un juicio político en contra de los expresidentes, la clase política se comenzó a pronunciar al respecto, desde los partidos que apoyan al gobierno, como Morena y como el Partido del Trabajo, que expresan su apoyo, hasta los partidos opositores, como el PAN, que han dicho que es sólo una jugarreta política. Por ejemplo, el dirigente nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, aseguró que el Consejo Nacional del Partido debe movilizar a la militancia para aprobar la consulta y someter a juicio a los exmandatarios. Las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo, así me pidió Reginaldo que lo expresara, estamos totalmente de acuerdo en impulsar esta iniciativa para que el pueblo decida, como lo ha venido planteando nuestro primer mandatario, el pueblo decida qué hacer con quienes aprovecharon el cargo para enriquecerse. Hay que decirlo con mucha claridad, Carlos Salinas, sin duda alguna, Vicente Fox, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, que no se nos puede escapar, el propio Peña Nieto. Gozan hoy de una riqueza que no es producto del trabajo honesto. Y por otra parte, desde la oposición, el PAN calificó como una tontería la propuesta del PT de llevar una consulta popular, este juicio por corrupción a los expresidentes de México y aseguró que lo que busca el político y el presidente es sacar raja política. El partido dice que pedirle a la gente que opine acerca de algo que está obligado el fiscal a hacer no tiene sentido, que si hay materia para investigar, que se investigue, aunque una consulta diga sí o no. Dicen que la propuesta es solo un elemento más al circo de tantas carpas, un circo mediático, para tratar de sacar raja política y, por supuesto, que tiene un fin. Ellos dicen que el fin es simple y sencillamente la elección del 2021. No es posible una consulta pública por varios motivos. Primero, porque supedita la actuación de la autoridad de la voluntad popular. Como lo ha señalado el presidente nuestro, la ley se aplica. No se consulta. Segundo, pretende limitar la actuación de un órgano autónomo, como es el caso de la fiscalía. Y tercero, no es posible jurídicamente que una atribución y consecuencias legales se dejen a la voluntad popular. Y todavía este miércoles, el senador de Morena y coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, se pronunció al respecto. Monreal aseguró que la bancada va a impulsar esta consulta popular para el juicio de expresidentes, pues se trata de un proceso de legitimización para tomar decisiones. Anticipó que en la reunión plenaria de los legisladores de Morena, van a definir este y otros temas de la agenda legislativa previo al arranque del tercer año de sesiones. Será una reunión plenaria en donde habremos de aprobar la agenda legislativa. Y uno de los temas que vamos a discutir es si nosotros proponemos que se haga la consulta por mayoría y pueda ser calificada por la Corte de llevar a proceso, vinculada a proceso a los expresidentes. Y es que más allá de los aspectos políticos de esta propuesta, especialistas afirman que no se pueden hacer consultas populares sobre personas, es acerca de instituciones o de asuntos públicos. Esto incriminaría a alguien en delitos y esto no es la tarea del sistema mexicano más que de la Fiscalía General de la Nación o de las 32 entidades. Entonces, antes de que siquiera la consulta pase a manos del Instituto Nacional Electoral, que sería el órgano encargado de organizarla, tendría que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinaría si es o no constitucional una propuesta de este tipo. Si lo solicita los ciudadanos, presenta las firmas, ya pasa esa solicitud a la Suprema Corte de Justicia y ahí se decide si se cumple con los requisitos, y si es constitucional la consulta. Y luego de esa resolución va al INE. Hasta ahí el tema de los expresidentes del juicio. Ya veremos esta semana de qué manera se opone o no en la mesa de discusión esta propuesta a la que tanto insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de juicios expresidentes pasamos, si les parece bien, a partidos políticos. Y es que les tengo una pregunta. ¿Ustedes se sienten representados por los partidos políticos en México, aquí en nuestro país? ¿Sienten que sus ideologías, sus preocupaciones, sus intereses y sus propuestas tienen eco y cabida en los partidos que tenemos hoy en día? ¿Creen que es bueno tener muchos partidos políticos pequeños que dispersen la identidad política o prefieren pocas organizaciones políticas que abarquen el gran espectro de las identidades en nuestro país? Y es que ustedes lo saben, México tiene una historia muy particular con los partidos políticos y con la democracia. Hablando de grandes partidos políticos, desde 1929 con la creación del PNR, ahora PRI, pasando ahora por después al PAN que fue fundado en 1939 y hasta 1989 con la llegada del PRD, México ha tenido una alternancia baja. Claro que durante la segunda mitad del siglo XX nos tocó ver el paso de pequeños partidos políticos que no tuvieron el arrastre necesario para sobrevivir. El Partido Comunista, el Partido Fuerza Popular, el Nacionalista Mexicano y tantos, tantos otros. Les platico esto porque el Instituto Nacional Electoral dará a conocer los nombres de las organizaciones que obtendrán su registro como nuevos partidos políticos nacionales. Los finalistas, ya se lo platicaba la semana pasada, son siete. Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas, Libertad y Responsabilidad Democrática, Fuerza Social por México, Fundación Alternativa y Súmate a Nosotros. Según los reportes que hemos estado publicando en Político.mx, redes sociales progresistas identificado con la maestra Edester Gordillo y Libertad Responsable Democrática de Margarita Zavala y Felipe Calderón se perfilan para obtener el registro y así contender en las elecciones del 2021. Nuevos partidos aparecerán en la boleta electoral de 2021. Hay siete organizaciones que buscan el registro nacional para hacer partidos políticos, pero falta que el INE resuelva. ¿Quiénes serían opositores de AMLO? Libertad y Responsabilidad Democrática, mejor conocida como México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, además de Fundación Alternativa, del expriista César Augusto Santiago. Los posibles aliados. Redes Sociales Progresistas, proyecto ligado a Elba Esther Gordillo, la ex-lidereza del Center. Encuentro Solidario, la nueva versión del PES, que perdió registro en 2018 y busca regresar. Fuerza Social por México, organización ligada a Pedro Haces, dirigente de la ACATEMO. Súmate a nosotros, vinculada a Manuel Espino, quien es comisionado de Protección Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad. Está por verse de qué lado se inclina el Grupo Social Promotor de México, impulsado por exintegrantes de Nueva Alianza. Y es que dentro de esta petición de registro de los diferentes movimientos, las organizaciones parecen estar alineadas más hacia intereses políticos que a intereses ciudadanos reales, que busquen una representación ciudadana en estas nuevas opciones. Existen partidos que están más identificados con el gobierno y otros tantos con la oposición, más allá del cumplimiento procesal que deban cumplir para ser ratificados por el INE como una organización política formal. A mí me queda la duda sobre la función democrática que estos puedan llegar a tener. Una verdadera representación, una verdadera alternativa ante la realidad mexicana que se encuentra enojada, polarizada y frustrada ante una clase política incapaz de atender los verdaderos problemas de nosotros los ciudadanos. En las democracias, el surgimiento y permanencia de los partidos políticos es una decisión que corresponde a nosotros, a los ciudadanos, y deben reflejar una representatividad social. Y ante eso, somos nosotros quienes debemos decidir cuántos y cuáles partidos nos representan y para ello no existe un número determinado u óptimo. Existe nuestra responsabilidad, nuestro involucramiento y nuestra guardia para asegurar que estemos representados correctamente. Así es que, vamos a involucrarlos. Oiga, y hasta ahí el tema del INE. Veremos en la semana, lo puede revisar en nuestro portal www.politico.mx. Qué decisión estará tomando el INE respecto a los partidos políticos que puedan ya ser registrados de manera oficial como tales y los otros se queden únicamente en movimientos políticos ciudadanos. Vamos a platicar de otro tema que va a ser fundamental esta semana. El día martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a estar presentando un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno. Ya desde la semana anterior vimos que inició ya con una campaña de spots en televisión en los que habla del tema social, del tema económico, del tema político y otros tantos que le interesan al presidente. Si les parece bien, vamos a revisar nuestro reportaje digital. ¿Qué implica y qué implicaciones tiene justamente el segundo informe de gobierno y qué mensaje importante está dando en estos spots televisivos? El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará su segundo informe de gobierno el próximo martes. Se espera que tenga un tono distinto al de sus discursos usuales debido a la contingencia sanitaria y tendrá solo 50 invitados. Algo muy distinto a los informes del siglo XX, cuando incluso se le conocía como el Día del Presidente. Como parte de la campaña para este segundo informe, AMLO publicó diversos spots donde habla de los que considera logros de su gobierno. El primero destacó porque se grabó en el avión presidencial y aprovechó para promover la venta de cachitos para la rifa de la aeronave. Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre. En otro mensaje responde a los críticos de su gobierno, que lo llaman comunista y retoma al Papa Francisco como argumento. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio, es para decirles tengan para que aprendan. Mientras que en otro spot asegura que la economía se está recuperando tras la pandemia de coronavirus. Ya estamos levantando la economía popular, porque estamos aplicando un modelo nuevo. Ya no es como antes que se rescataba a los banqueros, a los grandes empresarios. Ahora se está rescatando al pueblo. Político MX hizo una guía para el segundo informe de gobierno de AMLO. Será el próximo martes a las 11 de la mañana, donde ofrecerá un mensaje. Se espera que los principales temas sean la economía, las acciones contra el coronavirus, seguridad y los programas sociales. Finalmente, hacia las 5 de la tarde de ese mismo día, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, entregará el informe por escrito al Congreso de la Unión, tal como lo marca la Constitución. Por supuesto, no se pierda la cobertura del segundo informe de gobierno en nuestro portal www.politico.mx. Las redes sociales tendremos, por supuesto, como siempre, la mejor cobertura política del evento. Pasamos de ese segundo informe a información económica y los datos que el Inegi justamente generó y dio a conocer esta semana, todo referente al Producto Interno Bruto. Decía el miércoles en sus cifras, en los datos del Inegi, que el PIB cayó 18.7% en el segundo trimestre del 2020. Esto, por supuesto, todo en contexto de la pandemia y habría también que cruzar estas cifras con el IGAE y otros tantos indicadores económicos que muestran, de alguna manera, alguna recuperación. Pero esto lee justamente lo ocurrido en el segundo trimestre de este año, el peor momento de la pandemia. Vamos con Luis Soto, especialista en estos temas, para ver qué fue lo que nos dijo esta semana en Politico.mx referente a estos datos, a estas cifras y a la recuperación económica en nuestro país. Ahorita estamos, pues ahora sí que en el subterráneo, ¿no? Pero en el subterráneo más profundo que hay, que nunca habíamos estado en esta situación, nunca habíamos tenido un decrecimiento de tal magnitud, ni en las peores crisis que, bueno, desde que también se tiene memoria, habíamos caído tan bajo, tan profundo sobre todo. Ese es el significado de una caída del PIB. Durante la semana hicimos algunas revisiones comparativas de los diferentes gobiernos y las caídas de esos gobiernos en las administraciones panistas, peristas y ahora en la administración del presidente López Obrador. Por una parte, uno de los momentos más importantes en el gobierno del 94 y del 2000 hacia los finales fue el tema de la crisis del 94, la ayuda que tuvo que pedir Ernesto Zedillo, Estados Unidos años después y, por otra parte, lo ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón, 2009, 8.2% y ahora el presidente López Obrador en el contexto de la crisis por la pandemia, COVID-19, 18.9%, comparado con el 6.2% en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y también Ernesto Zedillo. Vamos a revisar parte de lo que se analizó y parte de lo que cubrimos esta semana en nuestro medio, en nuestro portal referente al anuncio del INEGI. El Producto Interno Bruto de México tuvo una caída del 18.7% anual en el segundo trimestre de este año, una cifra histórica según el INEGI. El dato representa un ligero ajuste desde la contracción de 18.9% del pasado 30 de julio. Por su parte, Banxico señaló que la economía mexicana tendrá una contracción de entre el menos 8.8% y el 12.8% en este 2020. La contracción dependerá de tres escenarios base de tipo V, donde la economía cae 8.8%. V profunda, donde la economía baja 11.3%. U profunda, donde la economía tiene un desplome de 12.8%. Únete a la comunidad de Político.mx Revisemos las diferencias entre las caídas y también los anuncios hechos por parte del Banco de México referente a la economía. En el segundo trimestre cae el PIB 18.7% con respecto al mismo periodo del 2019 y es una cifra ligeramente menor al 18.9% estimado por el INEGI, donde se mantiene como justamente una contracción histórica la cifra dada justamente este fin de semana. Y por su parte, el Banco de México ha alertado una contracción para este 2020 de entre el 8.8% y el 12.8%. Dependerá de los tres escenarios, como se ha dicho, si será una recuperación en V, una recuperación en U, alguna recuperación en L, donde se mantenga justamente la recesión y es ahí donde depende que la economía caiga hacia el 8.8%, 11.3% o por otra parte un desplome del 12.8%. Así pues la situación económica. Pero lo decíamos, tenemos que cruzar estos datos con la actual actividad económica y con las nuevas cifras también otorgadas esta misma semana, en donde la actividad económica repuntó 8.9% en junio, luego de cuatro meses en directa caída. Así es que sí, el presidente López Obrador hablaba de una recuperación económica, ahí la estamos viendo, ahí los datos, ahí las cifras, poco a poco comienza a subir y por lo menos se detiene ya esta caída que vimos en el primer y segundo trimestre de este año. Mantenga, por supuesto, la atención a la cobertura de la economía nacional en politico.mx. Oiga, vamos a una controversia que se dio en redes sociales esta semana respecto al águila juarista, un símbolo histórico de México, pero también un símbolo político de algunos partidos del mismo presidente, quien ha empujado a través de logotipos de Morena, también Movimiento Ciudadano, lo tiene, la imagen del águila juarista. Algunos dicen que es algún tipo de posicionamiento político y que no debería de estar integrado en los adornos del mes de septiembre, el mes de la independencia, y otros dicen que simple y sencillamente es un símbolo histórico y que no tiene mayor problema. Le presentamos aquí la controversia de la semana con el águila juarista en las redes sociales. Esta semana un águila generó controversia entre la clase política. El gobierno de la Ciudad de México colocó adornos en el zócalo con motivo del 15 de septiembre y destaca que uno de ellos es la llamada águila juarista o republicana, un símbolo histórico en México que también tiene relación con Morena, pues se relaciona esta imagen con el partido. El símbolo nació en el siglo XIX desde Agustín de Iturbide. Benito Juárez la retomó tras derrocar a Maximiliano y AMLO la utiliza como parte de su movimiento. ¿También la ves en todos lados? Águila juarista y republicana Soy republicano ¿O águila de Morena? Se colocaron polémicos adornos para las fiestas patrias en el zócalo. Una adaptación del escudo nacional con el águila juarista. El símbolo de la 4T AMLO adoptó este símbolo como propio desde el 2006 cuando acusó fraude y se autoproclamó presidente legítimo, utilizando como emblema el escudo nacional adaptado. Incluso después de repudiar la alteración al escudo del gobierno de Fox, llamándolo símbolo de la derecha. Aunque el águila antes estaba relacionada con otro partido político. AMLO, te dimos todo lo que te pudimos haber dado, incluyendo el emblema del águila juarista, Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano. La realidad es que el águila juarista no está en el estatuto de Morena. Pero, sí está hasta en la corbata del presidente. La oposición criticó el adorno debido a que puede relacionarse con Morena. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México y el expresidente Felipe Calderón protagonizaron una pelea. Pues, tras los señalamientos del ex panista, Sheinbaum dijo... Mientras que Calderón siguió la riña y respondió que el tema es la supuesta conexión con Morena y los acusó de hipócritas, además de ser peores que el PRI. Ahí el agarrón digital en esta semana por el águila juarista. Usted dice es un símbolo político o es un símbolo histórico libre de ser utilizado por cualquiera que quiera justamente celebrar el 15 de septiembre. Oigan, vamos a un corte, pero antes lo invito de nueva cuenta a que se una a la comunidad de Político.mx. Vaya sacando su celular y váyale apuntando ahí directamente al código QR, abre la cámara, le toma una fotografía y lo van a dirigir a nuestro portal, a nuestra central comunitaria de el medio digital multiplataforma. Suscríbase para que le llegue el boletín todas las mañanas a las 7 de la mañana, baje la aplicación, suscríbase a nuestras redes sociales, escuche el podcast que también se publica todos los días a las 7 de la mañana en Spotify, en Apple Podcast, en TuneIn y otros tantos también medios digitales, así como nuestro canal de YouTube y nuestros mensajes por Telegram. Fotografía Código QR, listo, se une y está directamente conectado con nosotros. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más temas. Análisis aquí a Político.mx. Regresamos y continuamos, vamos a revisar esta lucha legislativa que existe entre el PT y el PRI por presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Resulta que el diputado Manuel López Castillo siempre no se va a ir al PT como lo había anticipado, por lo que va a permanecer en la bancada de Morena, conservando así la mayoría y la presidencia de la Junta de Coordinación Política que encabeza Mario Delgado. Así lo anunció el también líder de Morena en la Cámara Baja. Así pues, Morena conserva a 251 integrantes, mientras que el PT y el PRI mantienen un empate con 46 diputados, por lo que ambos grupos parlamentarios van a presentar sus candidaturas, Dulce María Sauri del PRI y Gerardo Fernández Noroña por parte del PT. Y en otros asuntos, también legislativos, Eduardo Ramírez es el virtual presidente del Senado. A pesar de que ya habían llegado a un acuerdo previo para ir con una planilla única, los senadores de Morena cumplieron con lo que marca el proceso y frente a notarios y con votos en línea, confirmaron su propuesta para presidir e integrar la mesa directiva del Senado con Eduardo Ramírez, quien encabeza dicha planilla. En la votación participaron 46 votos, seis de ellos en línea. Este lunes se va a realizar la votación de la planilla única en el Pleno del Senado. Ahí la planilla se va a avalar por el resto de los grupos parlamentarios con quienes ya previamente se había tenido y se había alcanzado un acuerdo político. El día de hoy me inscribí como aspirante a la presidencia de la mesa directiva. Quiero agradecer a todos mis compañeros que participan en el grupo parlamentario de Morena que vienen a sufragar, que vienen a elegir su presidente, su vicepresidencia y las secretarías que van a acompañar a la mesa directiva. Quiero comprometerme con cada mexicano y con cada mexicana. Vamos a poner de nuestra parte lo mejor de nuestras capacidades. Vamos a ensanchar nuestras ideas y vamos a intentar construir con los demás grupos parlamentarios sin perder nuestros principios, sin perder el objetivo que es la transformación de México. Atentos esta semana en Político.mx a justamente el inicio del periodo ordinario de sesiones a esta lucha legislativa entre el PT y el PRI. ¿Quién se va a quedar? ¿Qué tercera fuerza se va a quedar con la presidencia de la mesa directiva? Y otros temas que también serán fundamentales para el inicio de este nuevo periodo a nivel legislativo. Cerramos entonces la parte de los diputados y de los senadores y abrimos la agenda internacional, específicamente la agenda electoral norteamericana porque esta semana se llevó a cabo la Convención Nacional Republicana luego de que le hicieran previamente los demócratas. Tres personajes importantes que estuvieron presentes en estos discursos durante lunes, martes, miércoles y jueves Mike Pompeo, Melania Trump y también el actual presidente Donald Trump. ¿Qué dijo Mike Pompeo que dio su discurso desde Israel? El presidente ha hecho que China rinda cuentas por encubrir el virus del COVID-19 y permitir que se disemine todo lo que está ocurriendo con la muerte, destrucción económica en los Estados Unidos y en el mundo y no descansará hasta que se haga justicia. Una voz muy importante, fundamental de esta estructura republicana que pertenece a la Casa Blanca directamente con Donald Trump. ¿Qué fue lo que dijo su esposa, su esposa Melania Trump en su intervención del día miércoles? Para mi marido no parará hasta que haya una vacuna para todos, Donald Trump no descansará hasta que haya una cura para esta pandemia. Ella, como pocos otros republicanos, reconoció justamente la pandemia y reconoció la necesidad de ser atendida por parte del gobierno en un discurso que causó mucha controversia y mucho ruido. Y por último, ¿qué fue lo que dijo Donald Trump el día jueves que aceptó la nominación? Entonces, la única forma en la que pueden quitarnos esta elección es si se trata de una elección amañada. Usted lo sabe, lo hemos platicado aquí. Él ha insistido constante y permanentemente de que los demócratas a través de este voto por correo intentan amañar la elección. va a aceptar el resultado de la noche electoral del 3 de noviembre. Estará por verse. Mientras tanto y por lo pronto dice el discurso que no, que no será así. Vamos ahora a revisar si les parece bien los videos y la cobertura que estuvimos haciendo durante los cuatro días de esta convención republicana en nuestro portal político.mx. So, I just want to thank everybody for being here and again I felt an obligation to come to North Carolina it's been a place that's been very good to me you know we won a lot of victories here. The men who died who gave that fight to me and I gladly stand up next to you and they met her still today because there ain't no doubt I love this land God bless the USA More more years! 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 Thank you. I love this state I like this place. The beginning of a great week for the Republican National Convention but I got to be honest with you I'm here for one reason and one reason only and that is not just the Republican Party but America needs four more years of President Donald Trump in the White House You know as a soldier I saw firsthand people desperate to flee to freedom the way each of us can best ensure our freedoms is by electing leaders who don't just talk but who deliver men and women are created equal and must be treated equally under the law that's why we must put an end to racism and we must ensure that any police officer who abuses their powers is held accountable when we dial 9-1-1 we don't want it going to voicemail so defunding the police is not an option I want to tell you the uncensored truth of what we believe in if you're hearing these things and thinking to yourself that is the kind of country that I want to live in well whether you realize it or not you are a Trump supporter if you believe in criminal justice reform there is only one president that passed the first stepped act giving people a second chance a chance at a life once again I want to acknowledge the fact that since March our lives have changed drastically the invisible enemy COVID-19 swept across our beautiful country and impacted all of us despite the risk to yourselves and your own families you put our country first and my husband and I are grateful more more years more more years more more years if you want to really drive him crazy you say 12 more years 12 more years 12 more years this is the campaign for the president for the black black in the United States and of course the coberture in politico.mx now let's go to what was viral this week some of us say that no there is such a thing as a false publicity but our protagonists of this week do not think so and we present us like on the weekends our Política Cero or more the Política Cero the videos virals of the Política this week this week the vice president of the Senate of the Dolores Padierna dio de que hablar en las redes sociales y es que la legisladora confundió a Guadalupe Victoria primer presidente de la república con Antonio López de Santa Ana diles que no es cierto es cierto oyeron lo confieso al querer conmemorar el nombramiento de Guadalupe Victoria como benemérito de la patria Padierna acompañó el mensaje con una imagen de Santa Ana por lo cual los internautas le recriminaron no saber ni un poquito de historia o por lo menos saber cómo buscar una foto en internet tranquilo tampoco lo entendí a la primera tras los señalamientos obviamente el tweet fue eliminado y subió otro con los datos correctos una ligera confusión la madrugada del martes el senador por Nuevo León Samuel García volvió a sorprender las redes sociales ahora anunció que renunciaba a su aspiración a la gubernatura del estado pero no solo eso también le dio un pequeño recargón a su compañero de partido Luis Donaldo Colosio Riojas al afirmar que vende servicios legales al congreso estatal por un millón de pesos un clásico ¿qué pasa esquiper? nada cabo me estaba riendo de un chiste en el expediente de misiones pero sorpresa todo fue una mentira por la mañana el senador informó que su cuenta de facebook fue hackeada y que nada de lo escrito fue de su autoría más bien todo ocurrió mientras el angelito dormía muy buenos días hoy martes 25 de agosto me acabo de levantar con muchas llamadas perdidas con muchas sorpresas y noticias falsas fui hackeado en la madrugada diciendo que mi pedia terminó de leer el post que renunciaba y me peleaba con mi buen amigo Luis Fernando Poloso ¿todo eso es falso? no es cierto lo que te diga no es cierto esas son puras mentiras esa noche yo no andaba allí y la ocurriente senadora de Morena Jesúsa Rodríguez lo hizo de nuevo ahora presumió en su cuenta de twitter que ya compró su cachito para la rifa del avión presidencial aquel que compró Calderón utilizó Peña Nieto y no tenía ni Obama este sorteo se realizará el próximo 15 de septiembre junto con el dinero somos como una familia y la senadora ya está puestísima para llevarse el premio mayor yo ya compré mis boletos de lotería para la rifa del avión el próximo 15 de septiembre suerte de equivocaciones hackeos y cachitos así pues la política cero de esta semana quien será protagonista para el próximo domingo ya lo estaremos viendo oiga muchas gracias por su participación en nuestro portal político.mx la pregunta la pregunta la consulta del día que le hacíamos tenía que ver con el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador la pregunta era a días del segundo informe de López Obrador consideras que su desempeño ha sido por una parte positivo por arriba de lo esperado la otra en la medianía con claroscuros y la tercera opción negativo con muchos temas pendientes 46% de ustedes cree que ha sido positivo 11% que ha estado justamente en esa medianía y por otra parte el 43% cree que ha tenido un desempeño negativo como lo vemos en las redes sociales así se refleja en la respuesta de ustedes gracias por participar polarizada justamente la opinión entre buen desempeño y mal y mal desempeño oiga de una cuenta vaya sacando su teléfono celular póngale la cámara colóquelo junto al código QR que le va a aparecer en este momento y así se va a poder integrar directamente a la gran comunidad de político.mx que no es un portal que no es un programa de televisión somos un medio multiplataforma con una cantidad importante de productos para ofrecerles está el mensaje por telegram el canal de youtube el podcast todas las mañanas a las 7 de la mañana las redes sociales por supuesto la aplicación móvil y el boletín suscríbase al boletín de verdad es una muy buena manera de comenzar la mañana todos los días a las 7 de la mañana con la mejor información política de nuestro país y por supuesto también del mundo fotografía código QR y listo está ya integrado a la comunidad de político.mx es momento de conocer la agenda que va a ser importante para la semana donde tendremos que poner el foco de la cobertura política y para ello vamos con nuestro socio director Alfonso Basilio quien desde la redacción de político nos tiene justamente los temas importantes a destacar en la agenda de esta próxima semana adelante Poncho ¿cómo estás? buenas noches te escuchamos muchas gracias Juan Pablo pues una gran semana de mucha política se nos viene mañana mismo habrá elección de las nuevas mesas directivas en ambas cámaras en San Lázaro y en el Senado en el Senado se espera todo suena a que Eduardo Ramírez será el nuevo presidente del Senado de la Cámara Alta y en la Cámara de Diputados es donde veremos un gran movimiento sigue la pelea entre el PRI y el PT a ver quién de verdad tiene al número de diputados para representar la tercera fuerza y tener derecho a presidir la Cámara Baja y bueno pues será importantísimo y por supuesto seguirán aquí en Político.mx toda la cobertura que tendremos mañana mismo respecto a estos tejes y manejes jaloneos entre las bancadas de la Cámara de Diputados y el primero de septiembre como ocurre cada año y que es probablemente uno de los días más políticos en nuestro país se va a llevar a cabo la entrega del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la mañana el presidente ofrecerá un mensaje en Palacio Nacional con sana distancia con pocos invitados y donde bueno pues espera que hable de sus logros se hable digamos de las actividades que realizó este segundo año y por supuesto que esperamos el mensaje tendrá un gran tono respecto a la recuperación lo que ya estamos viendo un tanto del coronavirus y de la contingencia sanitaria y hacia las 5 de la tarde en San Lázaro en la Cámara de Diputados la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero entregará el informe a ya las nuevas mesas directivas y bueno pues comenzará esta discusión del segundo informe de gobierno del presidente y por supuesto también ese mismo día iniciará el nuevo periodo ordinario de sesiones uno que tiene grandes pendientes uno que tiene grandes agendas porque bueno pues están temas que al presidente le interesan aprobar que a la oposición no necesariamente le parecen muy prioritarios pero que representará también un momento para discutir porque así es necesario y lo marca la ley el presupuesto para el próximo año que será clave para entender la elección de 2021 y cómo va a operar el país el próximo año y finalmente por si fuera poco agárrense porque vienen los nuevos partidos el próximo viernes el INE aplazó hasta el viernes 4 de septiembre la elección y la decisión la revisión de la creación y la aprobación de los nuevos partidos políticos puede ser que México Libre de Felipe Calderón sea aprobado puede ser que redes sociales progresistas del Mester Gordillo o relacionado con sea aprobado y hay varios más entonces hay que poner mucha atención y por supuesto todo esto lo van a poder escuchar leer ver en politico.mx y por supuesto les tendremos un excelente resumen el próximo domingo cuando ocurra este programa de televisión de nuevo y pues muchas gracias síganos y únanse a nuestra comunidad así es Poncho muchas gracias no se pierda la cobertura por politico.mx esto se acabó nos vamos se queda con de cabeza Andrés Römer posteriormente Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo con séptimo 10 yo soy Juan Pablo de Leo muchas gracias por su preferencia lo esperamos el próximo domingo aquí a las 9 de la noche en politico.mx muchas gracias que tengan una excelente semana a las 9 de la noche Gracias por ver el video.